1 1 1 2 1 1 2 8 7 9 10 11 11 12 12 12 no hay que viste nada aquí, se ve la largura cuando me ves la canción no se ve tan grande yo tenía un compañero cuando iba a poner trono que cuando tomaste marcha, iba a tener cabina iba a cantar porque estaba la de marchilla esta Lourdes! 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 Lourdes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!